Estamos esperando de estar fuerte el verano, porque ya casi salen las frías que vienen de ahí. Están iguales porque este mismo mes ahora nos tiene tres. Es bueno el toro. Sí, el toro, incluso también, ¿cómo se llama? Estamos hablando que no sé cuántas vaquillas ha agarrado el frío de él también. Entonces estamos esperando el resultado ya para el próximo año que viene. Si alguien quiere que le alquile, se renta el toro, pero hay que hablar. Claro, hay que hablar de mí, claro. Eres necio el toro. Incluso si le quieren comprar alguna de estas, usted las vende. Sí, hace que le llegue a Medellín. Este fue un brion que se hizo de aquí abajo, en la chota, en la madre. Sí, está bien. Está bien bonito. ¿Qué papá? ¿Solo sirvió el Tomás como mamá de ahí? Sí, digamos, prácticamente no es el embreo depredado, como se llama, como un... Que sea la pura raza pura. Porque es de un guiri, no me han nacido, me salió, pintó más con la vaca que el propio toro. Porque la vaca, así, digamos, es una brama. Fique, me han estado preguntando, hay disculpe que lo interrumpa, por unas vaquillas girolando. Usted me dice que tiene. El girolando sería el toro que tengo. Una mezcla que hay con el lindo brasil, con brama. Pero ya no lleva mucho rama, entonces el girolando es este. Ese es el que tiene. Ese es el girolando, el toro girolando. Ese es el toro girolando. Así que puede haber buen cruce también con una vaca, alguna vaquilla. Así que si alguien lo quiere, miren, pueden preguntarme. Ahí les voy a dar los datos de él para que los platiquen. Sí, es el girolando que no me ven, pero prácticamente mansito. Que si se lo estoy viendo yo. Mansito, todos los animales son mansitos. No tengo animales de arisco. Son animales, bueno, aquel día es que se vinieron. Mejor a mí me tuvieron miedo. Y este se llama, este es nieto de un toro llamado Gabinete en Brasil. Entonces vaya. Quiere decir que desde allá es todo esto. Él es el nieto, entonces él se llama Gabinete Junior. Amén. Porque le damos el abuelo. La pajilla del abuelo se trajo para El Salvador. Y aquí en Cesori fue nacido el padre. Y el abuelo es de Brasil. Entonces él se llama Gabinete Junior. No, maneja. Entonces prácticamente son cruces de animales. Porque aquel otro que está allá, la abuela es también la hija de Sansao. No, la bisabuela. Sansao. De la bisabuela. La bisabuela es hija de Sansao. Entonces él ya viene siendo bisnieto. Son terneros que se traen mezclados. Alguien compra la pajilla de algún lado, entonces agarra genética. Y uno compra la pajilla y todo eso. Y hablando de eso, de la pajilla, ¿qué es, don Oscar? Explíquenos un poquito. Eso se hace, se saca el semen del toro. Así como por ejemplo de este, si quieres sacar pajillas de él. Se saca la pajilla, el semen de él. Se puede hacerla a un laboratorio. Ya para depositarla a una vaca o a una vaquilla. Y así es más fácil, ¿va? Solo le presta prácticamente el estómago a la vaca para que? Cuando es así, no. El problema es que pinta el toro y pinta ella. Cuando es el, ¿cómo se llama? Embrión. Que solo se va a depositar a la vaca. Es cuando solo la donadora. Se llama donadora. De vientre. Es la que le presta el vientre. Nomás solo para nacer el ternero. Entonces, pero cuando esto se hace así. Por ejemplo de él. Con una vaca de esta. Así como están ahorita ellas que ya van a parir. Ya pinta él y pintan ella. Estamos hablando de aquí un guir. Con gensis. Entonces ya sigue el F1. Siempre maneja buena calidad. Sí, sigue el F1. Incluso aquí en El Salvador hay varias corrales que manejan también buen ganado. Sí. Quienes vean este video. Si quieren comprarle alguno de estos animales. Pues contactenme a mi WhatsApp. Y yo les voy a proveer algunos datos. Y son mansitos. Porque ya les digo. No son aristas. Se notan que. No, y los ha cuidado bien. Se notan que como que no son bravos. Tienen algunas novillas en celo ahorita. Ahorita. Con este toro ahorita no sé. Cuáles han agarrado crías. De él. Porque comandándola acá. Ajá. De esta sí estoy seguro. Porque supe que días. Digamos. Porque yo lo que hago cuando el animal está en celo. Ajá. Ya busco el toro. Y entonces. Yo anoto. El día de que la tocó el toro. Ya. Entonces uno. Bueno. Por ejemplo aquí. Ya este cruce va a ser bonito. Tienes que ver. Porque ahí ya. Se llama un indo-brasil con un gueto. No. Sí. Incluso usted me platicaba de la sangre del ganado que usted posee. El F1. Sí. Porque, bueno. Por ejemplo. El F1. Como le digo. Repito. Como así como ellos. Prácticamente. Él es Giri y Rolando. Entonces. Aquellas son indo-brasil. Y llevan bramas. Pero aquí llevan poco bramas. Y a bramas ya no llevan. Casi ya lo están terminando. Lleamos. Es poco. Porque el. El padre sí. Era un padre. Puro. Puro indo-brasil. Por eso hay que tener. Miren la clase de oreja que tiene. Y a mí no me gusta es. Es que no es por la oreja. Sino que. La madre era una. Era buena de leche. Se me ha adelgazado un poco. Pero. Siempre la genética la mantienen. Sí. Entonces ahí estamos. Aquí está allá. También es una. Le damos una Genzi. Como le digo. Con su hijo también siempre. Me platicaba un poquito de eso. De la Genzi. De esa raza. El ganado Genzi viene de una isla. Llamada. Del país. Francia. Entonces. Igual como. El ganado. ¿Cómo se llama? Jersey. Y similar de grande. No es grande. Pues este ganado Genzi. Es pequeño. Igual al Jersey. Y ahí mismo. El mismo país. Es originario. Así que. Quieren razas lecheras. Usted posee acá. Buenísima. Ahí estamos. Porque ahorita la hermana de esta. Este verdeño no la tengo. Ajá. Y cuantas botellas saca. Es bueno. De 10 milíadas. Estoy hablando de. Por lo menos. 20 o 35 botellas. Imagínate. Un bordeño. Si usted tuviera estas vacas. ¿Cuántas botellas? 35 o 30. Porque estamos hablando de. Sí. Bien alimentadas. Tenemos 35 o 40 botellas. 20, digamos. 15 o 20 botellas. De cada orden. Yo me asombro. Porque. Tuve una. Que le digo que le sacaba 25. Ustedes. Pero esa era una F1. Una Horting. Con. Con este. Ganado que se llama. El. A mí. Que es bueno para la leche. Se me ha olvidado. Pero sí. Lo que sí le digo. Que era buena para la leche el animal. Pero sí. Ahorita está algo de pasto. Que le hace falta. Que. No me voy a meter la usan a castellas. Incluso ahorita va a aguar los va. Sí. Pero es que viene atrocijado. No han tomado agua. Ya tomado agua. Pero que bueno que las ha cuidado. Estamos luchando. Estamos luchando. ¿Qué les quiere comentar a todos los que verán este video? Yo lo recomiendo a todos los alboreños que están más que todo en el exterior. Que a veces. Cuando estamos allá. A veces. Los apresuramos a comprar animales. Que decir. No. Al tiangue. No. A nadie le recomienda ir a. A comprar un animal al tiangue. Ajá. Por la forma que en el tiangue no llega lo bueno. Entiendes. De. De ir a comprar algo. O algún lugar. Que valga la pena. Incluso si alguien quiere venir. Me contacta a mí. Para. Proberle algunos datos. Mira por qué. Porque la cosa está que. La genética es la que cuesta. Adquirir va. Sí. La genética. Y usted me decía algo así en chiste. Pero es cierto. Comumente. Algunos solo dicen. Prestame el toro. Sí. Pero. Ahí está. Ahí está el torito. Prácticamente. Sí. Él es. Esto de. ¿Cómo se llama? De gabinete. Prácticamente. Sí se presta. Pero. Ay. No salió puro. Si la madre había sido puro. La madre era una. Prontuit. Entonces. Ya quedó. Cruzado. Él había sido. De la madre había sido una. Una. Una vaca más. Si hubiera tenido. Pues. El guir había sido más puro. Pero así es mejor cruzado. Porque el toro no es un lento. El toro. En eso también hay que tener cuidado. Comprar un ternero puro. No es muy. Con las palabras decir. Caliente. Pues que el toro. ¿Verdad? Pero. Es bonito hacer cruce. Que cuesta. Sí. Pero. El resultado no lo va a tener. Desde la noche a la mañana. ¿No? Que hay que esperar un rato. Hasta que. Ya dicen ordeñar un animal. Ya lo ve el cambio. Si ustedes ven que está pelón aquí. Es porque lo va a pasar Don Oscar hacia otro sector. ¿Ya este ya? Sí. Ya de aquí ya van saliendo. Ya primero para allá. Va para la otra vacatera. Ya tenemos allá en otro lado. Ya está más buena. Está al otro lado. Y ahí estamos hablando de. El pasto está el bueno. Así que hoy sí lo dejo que la lleven. Sí. No hay problema. Hoy se lleva. Así que saludos allá a todos nuestros queridos suscriptores de su canal El Salvador en el campo. Gracias.